de esta pandemia. Sin embargo, recientemente los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos han dicho que no necesariamente todos necesitan una prueba de PCR. Las empresas farmacéuticas metieron el acelerador para crear la vacuna contra el SARS-CoV-2. Ahora son 31 candidatas en fase clínica. Además, hay otras 142 en fase preclínica, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el reporte actualizado esta semana. Estas son las compañías que están en la fase 3, la más avanzada que implica ensayos clínicos masivos, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm con el Instituto de Wuhan y Sinopharm con el Instituto de Beijing, Moderna, BioNTech y Janssen. La OMS informó que actualmente hay 172 economías que representan el 70% de la población mundial que mostraron el interés por entrar en el fondo COVAX, que cuenta con el portafolio más amplio de vacunas COVID-19. COVAX es la única iniciativa global que está trabajando con gobiernos y fabricantes con el fin de garantizar que las vacunas COVID-19 estén disponibles en todo el mundo, tanto para los países de ingresos altos como de ingresos bajos. Este mecanismo COVAX tiene nueve vacunas candidatas. El objetivo de COVAX es entregar al menos 2 mil millones de dosis de vacunas seguras y efectivas para finales de 2021, informó Elisa.